¿Qué es lo que más te gusta de los entrenamientos? ¿Qué es lo que más te gusta de los entrenamientos? ¿Qué es lo que más te gusta de los entrenamientos? ¿Qué es lo que más te gusta de los entrenamientos? ¿Qué es lo que más te gusta de los entrenamientos? ¿Qué es lo que más te gusta de los entrenamientos? ¿Qué es lo que más te gusta de los entrenamientos? ¿Qué es lo que más te gusta de los entrenamientos? ¿Qué es lo que más te gusta de los entrenamientos? A mí no me ha sentado mal. A mí me ha dolido deportivamente porque pierdo dos jugadores con los que contaba, dos jugadores que creo que hubieran sido importantes. Y hombre, pues me sabe mal. Hubiera preferido tenerlos a no tenerlos. Dicho esto, ya te digo, de corazón, ojalá que la decisión que hayan tomado sea la correcta. Yo no sé si hubiera hecho lo mismo que ellos, hubiera hecho otra cosa distinta. No lo sé. Pero bueno, tampoco. Aquí cada uno toma sus decisiones. Si cada uno sube y piensa lo mejor para él. Lo he dicho, ya no son jugadores nuestros. A partir de ahora, desearles sin duda lo mejor, que tengan mucha suerte y ojalá esa decisión les lleve al fútbol profesional o a tener una buena carrera deportiva. No, para mí ninguno. Ahora acabo de leer que creo que es la primera vez en la historia que pasó, que pasó una vez en un partido con un entrenador interino que hubo o algo así leído. Para mí no tiene más importancia. Va a ser uno más, lo vamos a tratar igual. Y es más, yo valoro positivamente la experiencia de Jordi porque nos puede ayudar mucho. Nos puede ayudar mucho en el campo, nos puede ayudar mucho en el vestuario. Puede ayudar a los chicos jóvenes, puede enseñar a los chicos jóvenes. Y yo creo que es un tema que si sabemos aprovecharlo, ostras, podemos sacarle partido por muchas vías. Por partes. Juanjo está ahora mismo recuperándose la lesión, no puede entrenar con el grupo y no sabemos cuándo estará en condiciones óptimas de poder participar. A partir de ahí, hombre, overbooking o no. Segundo tema, Geray. Geray hasta donde yo sé, Geray es jugador de la plantilla, queremos que continúe y creo que Geray va a continuar. Y el overbooking es relativo. Porque sí que es verdad que tenemos jugadores que a lo mejor desde fuera se les pueden encasillar en una posición concreta. Pero que nosotros creemos que tienen polivalencia como para ayudarnos en otras posiciones. No sé, por ejemplo, Gaby es un jugador que puede ir más adelante. Incluso Batanero es un jugador que puede ir más adelante. Bueno, con eso ya liberarías un poco el mediocampo. Bueno, vamos a ver. Yo creo que estamos bien. No hay tanto overbooking. Atrás puede parecer que hay cuatro centrales, pero Manu puede ir al lateral izquierdo, Javi Barrio puede ir al lateral derecho. Bueno, es una de las cosas que nosotros sí que es verdad que habíamos querido tener. Gente polivalente, gente que te pueda ocupar varias posiciones. Y en eso estamos y eso sí que lo estamos cumpliendo. Es muy complicado. Es muy complicado hablar de eso porque para empezar el resto de plantillas tampoco están 100% confeccionadas y deberíamos acabar de comparar bien las nuestras respecto a la gente con la que nos vamos a medir. Dicho eso, pues hombre, yo te diría que con lo que tenemos hasta ahora estamos contentos. Yo creo que tenemos una buena línea defensiva, creo que tenemos un bastante buen mediocampo, pero hay que rematar posiciones claves. Hay que traer un buen jugador de banda para que complemente lo que tenemos y hay que traer sobre todo los dos puntas. Y son posiciones que te pueden hacer ganar o perder posiciones. Entonces vamos a intentar acertar bien en eso y luego ya veremos en función de qué traemos o qué podemos traer, porque también hay que valorar la situación económica del club. Pero bueno, vamos a ver en función de lo que podamos traer y de cómo acaben el resto de plantillas, pues ya diremos dónde vamos a estar o dónde no vamos a estar. Yo creo que aún es pronto. ¿Cómo va? Cheik es un jugador a prueba. Mañana va a jugar. Va a ser un día más para verlo. No es lo mismo ver un jugador entrenando que un jugador compitiendo. Yo creo que el partido de mañana y no sé si el del domingo, la verdad, nos van a ayudar a formarnos una mejor idea de Cheik. Y entonces a partir de ahí, en función de eso, en función de las opciones que haya para poder venir, decidiremos qué hacemos. Esto es como lo de la posición. Es muy complicado. Es complicado porque nunca sabes. Yo tenía una idea clara. Yo solo había pedido una cosa en el calendario y no me la han dado. Yo había pedido empezar fuera y empezamos en casa. Con lo cual ahí ya vamos un poquito torcidos. Pero bueno, puestos a eso, empezamos con el Ebro. Yo no creo que sea tan asequible porque el Ebro tiene algunos jugadores de nivel y mantienen, creo que eran parte del bloque del año pasado. Con lo cual es un equipo conjuntado, que ya está en la categoría, que ha salvado la categoría el año pasado bien. Bueno, vamos a ver qué tal. Y el segundo partido, el de Sagunto, estamos muy lejos aún de eso. Pero yo creo que es un partido trampa. Es un equipo recién extendido. Pero ojo, ojo, porque creo que si no voy equivocado, posiblemente sea el primer partido del Sagunto en segunda división B. Y bueno, pues es que nos encontremos un ambiente complicado, un equipo motivado. Y no va a ser nada fácil ser el primer equipo que vayamos a Sagunto a jugar un partido de segunda B. Gracias. Gracias.